¿Quién en este mundo ha llorado nunca? Por algún motivo déjenme llorar ¿Cómo llora un niño cuando le han robado el lindo juguete que más ha querido? ¿Quién me la robó? No sabría decirlo Si antes de ser yo tuvo mil amigos Alguien regresó y le habló al oído Para convencerla y ella se entregó por algún motivo ¡Ándale! ¡Ándale! Mi mejor cariño ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale!